Mis queridos amigos de PubliNews, un enorme saludo a todos ustedes. Quiero presentarles mi última travesura. Es este libro, Sentado en este aposento, escrito por Julio Serrano, más conocido como Próspero Ventura. Un libro que invita a meditar en los momentos en que uno está sentado en ese aposento. Trae su ganchito para colgarlo, ¿verdad? Y es una lectura de veras muy, muy, muy rica que espero que la disfruten. Así es que les mando un abrazo y espero que les guste. Gracias.